Y porque seguimos compartiendo nuestros mejores éxitos Somos los pasioneros de la cumbia Es de la comuna de Cañete para tu corazón ¿Qué tal te va? ¿Cómo pasa el tiempo? No sé Mira, parece que fue ayer cuando estabas a mi lado Y dime tú, si en este tiempo has conocido el amor Y sé que dices que te faltó, mi pregunta se ha acabado Y será, 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 será mejor Que te vayas, por favor, será mejor Te he olvidado, te he borrado Da media vuelta y sigue el camino Que ya has avanzado por el que has venido Y déjame tranquila que cuando te miro ya no siento nada Ya no siento nada Ahora me vienes con falsas promesas Inventándote cuentos rompiendo mis reglas Pero soy inmune a todas tus armas Ya no siento nada Ya no siento nada Y esto es otro exitazo Para llegar a tu corazón Junto a LDB Record Hoy percibí que ya no hacías falta aquí Que fue más grande el dolor El amor se ha negado Esta vez soy más fuerte No sé si lo ve He intentado endurecer Donde hacía tanto daño Y será, 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 será mejor Que te he olvidado Te he olvidado Te he borrado Da media vuelta y sigue el camino Que ya has avanzado por el que has venido Y déjame tranquila que cuando te miro Ya no siento nada Ya no siento nada Ahora me vienes con falsas promesas Inventándote cuentos rompiendo mis reglas Pero soy inmune a todas tus armas Ya no siento nada Ya no siento nada Y nos vamos con todo el ritmo Y el sabor de pasioneros ¡Y eso! ¡Dúdose cañete! ¡Para todo Chile! ¡Dúdose cañete! Gracias.